Ahora sí, vamos a arrancar en este nuevo encuentro, para todos los que no me conocen, mi nombre es Carolina Testa y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a otro encuentro de esto que llamamos inspiradas. Inspiradas, inspirades, inspirados, como cada uno tenga ganas de llamarlo, porque cada uno se puede apropiar de este espacio como propio. Inspiradas es una iniciativa que nace acá en Canadá y que tiene como objetivo difundir el arte y la literatura hispanoamericana acá en Canadá y promover este intercambio cultural que tenemos con los países de Latinoamérica tan queridos por todos nosotros. Nos incluyen estas actividades a todas y a todos, por eso son gratuitas y mientras sigamos teniendo el apoyo de amigos como el Consulado de Uruguay, por ejemplo, van a seguir siendo gratuitas si Dios quiere. Y la idea es un poco que nos dejen entrar en sus hogares, en sus corazones, para descubrir nuevas miradas, nuevas lecturas, nuevos cines, nuevos artistas. Es un espacio para disfrutar, básicamente, para dejar un ratito, como digo siempre, aflojemos un poco con Netflix y nos dedicamos un ratito a las letras, en este caso. Y hoy estamos muy contentos de presentar a la fascinante, y como alguno lo llamó en el caso de Rama, a la rara Armonía Somers. Este encuentro, como muchos saben, sería imposible sin las generosidades de un montón de gente, de amigos y organizaciones que nos ayudan a difundir nuestras actividades. Sería imposible sin el Toronto Art Council, el Consulado General de Uruguay, el Consejo para la Herencia Hispana, el Spanish Center, todo el equipo de la Dirección de Cultura de Uruguay que nos han ayudado a hacer este ciclo que estamos disfrutando tanto, tanto, tanto. Y agradecer a muchos amigos y amigas que, por supuesto, difunden, los chicos de Casa Latina, de Diálogos Online, de Correo Canadiense, que nos hicieron una nota muy linda este mes también. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, le voy a pasar el micrófono a nuestro querido Consul General de Uruguay, Daniel Cadenazzi, para que dé sus palabras de bienvenida. Daniel, el micrófono es todo tuyo. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo mío, a esta altura del partido, no sé ya qué charla es, digamos, qué número de charlas, por lo menos de este ciclo es la segunda charla, digamos, el segundo encuentro. Pero está la segunda edición de una idea, vamos a llamarla de forma informal loca, que nació por allá el año pasado, o lleva más de dos años incluso, de promover la cultura y específicamente la literatura, como se leció, después se expandió a otras disciplinas y a otras artes latinoamericanas en Canadá, y que creció tanto que ya, digo, superó fronteras. Ya no me animo a decir ni siquiera que sea una actividad uruguayo-canadiense, sino que, o argentino-uruguayo-canadiense, digamos, como nació, sino que por lo que vemos en los comentarios y donde se conecta la gente, claramente es una actividad de corte sin fronteras, por decirlo. Al ser virtual es una de las cosas buenas del siglo XXI, aquellos interesados se pueden conectar y disfrutarla de donde se encuentren. De mi parte, simplemente decirles que desde el Consulado General de Uruguay en Toronto, ya sea para los uruguayos que están radicados aquí, o para los latinoamericanos que están en Canadá, estamos totalmente a las órdenes para no solo apoyar este tipo de iniciativas, sino que nos ayudan a pensar conjuntamente, poder promover nuevas cosas, quizás este año o en los próximos años. Y el agradecimiento especial, obviamente, a quien va a ser nuestra oradora, María José Olivera, pero también un poco más institucional y orgánicamente, agradecer al Instituto Nacional de Letras del Uruguay, al Ministerio de Educación y Cultura, y específicamente dentro del Ministerio a lo que es la Dirección de Internacionalización de la Cultura, que es un desarrollo institucional bastante nuevo, y que justamente se creó con la idea de apoyar la promoción de la cultura uruguaya en el exterior. Así que dicho esto, y como el plato fuerte a mí, yo voy a llevar a un tono Oscar, que venimos bastante bien, yo aquí soy un mero actor de reparto, o sea, ahora le vamos a dar la palabra a la actriz principal de la noche, y obviamente que va a quedar un espacio para intercambios, preguntas, respuestas, comentarios, y yo creo que es una, digamos, muchas gracias. Muchísimas gracias Daniel, y les voy a contar que María José Olivera, para los que no la conocen, ella es doctorada en semiótica en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomada en género y políticas de igualdad, y especializada en estudios audiovisuales. Es docente de literatura, en educación media, y en diversas instituciones vinculadas a las humanidades, las ciencias sociales, y la formación. Como investigadora, sus principales ejes de trabajo atraviesan el vínculo entre literatura, género, representación, tecnologías, y meditación. Una genia esta, Peba, chicos, ya les voy diciendo, ya les voy diciendo. En el campo de la crítica y la divulgación en Uruguay, escribió para la revista de ensayos del colectivo Prohibido Pensar, en el suplemento Tiempo de Crítica, y el sitio H Enciclopedia. Fue integrante, además, del comité editorial de la revista especializada en estudios de cine, 33 Cines, y en la actualidad es colaboradora del seminario Brecha. Les prometo que la vamos a pasar muy bien con María José. Antes de pasarle el micrófono a ella, les voy a recordar que vamos a mutearlos a todos. Ya saben, no tiene nada que ver con las libertades individuales, es para que todos podamos escuchar bien, ni que no haya interferencias. El chat va a seguir abierto, y después de que María José termine la ponencia, vamos a abrir los micrófonos para preguntas e intervenciones. Así que, ahora sí, bienvenida María José, y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Caro. Un gusto compartir este espacio con todos y todas. Un gusto, sobre todo, abrir la conversación con la comunidad hispanoparlante, trascendiendo fronteras territoriales, y bueno, tendiendo lazos a partir de la ficción que seguramente tengan también otras vertientes y otras posibilidades. Siempre es una buena noticia cuando hay invitaciones de carácter transnacional, porque en general uno después recoge más de lo que da. Así que, muchas gracias por la invitación. De verdad, es un honor para mí ser parte de este proyecto. Si me permiten, voy a compartir pantalla. A ver ahí. Así que, por unos minutos no los voy a ver, pero voy a ir sacando y poniendo la presentación, que es muy breve, solamente es a los efectos de ordenarnos en un par de aspectos. Cuando comencé a pensar cómo presentar a Armonía Somers para un público que tal vez no la leyó, o que leyó muy poquito, o que no la conoce, o que conoce más bien algunos elementos más vinculados a su vida personal, y no tanto a su literatura, pensé en esta cosa de esa irreverencia que caracterizó a Armonía Somers, y que de alguna manera hizo que su figura, su escritura, emergiera como una excepción durante todos estos años. Como les decía, es una figura esquiva, esquiva tanto a los intentos hermenéuticos, analíticos, como también a los intentos que ha habido muchos respecto a la comprensión de su obra a través de su biografía. Es una escritora que nos ha legado una literatura muy sofisticada, con tópicos muy complejos y muy actuales, y yo creo que continúa siendo para la mayoría de nosotros un misterio y un milagro. Así que durante esta charla me gustaría sobre todo invitarles a descubrir a esta escritora. Lo primero para comenzar creo que es darle contexto a su figura, darle contexto a la emergencia de su obra, y de alguna manera intentar trazar este retrato que les decía ha sido muy difícil de armar. Probablemente la década de 1950 sea una de las más arraigadas en el imaginario colectivo uruguayo. En ese año tan peculiar se publicó una novela disruptiva firmada con un seudónimo que causó un sismo en el pequeño y pujante círculo letrado montevideano. La mujer desnuda. A la pregunta sobre quién estaba detrás de Armonía Somers le sucedieron distintas especulaciones sobre la autoría. Las hipótesis que intentaban otorgarle una identidad real al seudónimo tenían un punto en común. Asumían que era una pluma masculina. Así me pareció que era bueno comenzar contándoles sobre esto, sobre estas especulaciones que surgieron cuando se publicó La mujer desnuda bajo el seudónimo, especulaciones que tenían un porqué, que no eran arbitrarias, que no fueron arbitrarias. Armonía Somers nació en 1914 en una ciudad que queda a unos cuantos kilómetros de la capital de Uruguay, Montevideo, una ciudad que se caracterizó por una población obrera, mayoritariamente, lo que hoy podríamos llamar clase media-baja, y también en situaciones muy precarias. Armonía Liropeya-Echepare, así es su identidad civil, así fue su identidad civil, no así la identidad elegida, que fue Armonía Somers. Estudió Magisterio, se fue a estudiar a Montevideo muy chica, porque en ese momento se estudiaba Magisterio luego de terminada la primaria, digamos, la escuela. Entonces, ya ahí comienza parte de esta mitología respecto a Armonía, imaginarla muy chiquita, tomando un tren, yendo a estudiar a la capital del país, esperando mucho tiempo para que las clases comenzaran, porque lógicamente el horario del tren no tenía correlación con la entrada a los cursos. Y es importante destacar que en ese momento el Magisterio era la carrera que posibilitaba a las mujeres cierta movilidad social, cierto ascenso social a través de la educación. Armonía terminó el Magisterio y comenzó a trabajar como maestra. ¿Por qué destaco este detalle importante? Porque Armonía Somers tiene una doble inserción en el campo cultural uruguayo. No solamente como escritora, sino también como pedagoga. Algo que, o una vertiente que no ha sido tan estudiada, es más, ha sido muy poco estudiada, lamentablemente, pero que fue muy relevante, fue muy importante para la conformación de lo que puede ser una historiografía de la pedagogía, no solamente uruguaya, sino también regional. Pensemos que estamos hablando de una mujer que ejerció el Magisterio desde la década del 30 hasta pasados los 60. Y por lo tanto fue una pionera en la producción de textos vinculados a la didáctica, a la pedagogía, al archivo. creo que es un componente muy, muy relevante a la hora de pensar en esta escritora. Así que, como les decía, ejerció el Magisterio, pero rápidamente fue haciendo una carrera muy, muy importante. Fue subdirectora primero y directora después del Centro de Documentación Pedagógico. viajó al exterior en numerosas ocasiones, invitadas tanto por la UNESCO como por las Naciones Unidas por la OEA, digamos, por la OEA, no, por las Naciones Unidas en aquel momento para, digamos, investigar. Y uno enseguida se pregunta, bueno, ¿y qué investigaba? ¿Qué investigaba una maestra en ese tiempo? ¿Por qué era tan relevante? ¿Cómo llegó, digamos, rápidamente a ser una figura que convocaban del exterior? Porque si hoy resulta bastante complejo para un investigador de los países del sur llegar a los países del norte global, digamos, para investigar, para conocer y para formarse, ¿cuánto más en ese tiempo? Y bueno, Armonía Excepare tenía una especial preocupación por los vínculos y las relaciones entre las infancias, las adolescencias y la violencia. Y por lo tanto, desarrolló toda una línea de investigación en torno a la educación de los niños, niñas y adolescentes, vinculado tanto a la sociabilidad, digamos, a cómo va sociabilizando el niño y el adolescente en esta sociedad cambiante de los años 30, 40, 50, también investigó la adolescencia y la delincuencia, los vínculos entre estos dos universos, digamos, trabajó también la novela, el adolescente en la novela como valor testimonial, es decir, que tenía una novela como muy moderna, muy adelantada para la época, todo lo que estás contando. Realmente una pionera, realmente una pionera de lo que tenemos poca, digamos, poca noticia, digamos, poca noticia, uno tiene que ir, por ejemplo, a los boletines del centro pedagógico para encontrar allí, hacer todo un rastreo arqueológico para encontrar sus publicaciones, ¿no? Pero bueno, no importa, lo importante es que tenemos noticia y que yo considero y también en esto he hecho mucho énfasis María Cristina de Almagro, que es una investigadora de la Universidad de Córdoba y que además es actualmente la directora científica del fondo Armonía Somers que se encuentra en la Universidad de Potier en Francia y justamente Dalmagro también hace mucho énfasis en esta carrera profesional que hizo Armonía de Chepare. ¿Por qué hace énfasis? Bueno, porque es evidente que estamos en presencia de una mujer muy formada con muchas lecturas, con muchas fuentes y con un enorme crisol, un enorme abanico de referencias. Cuando uno se enfrenta a la lectura de sus textos es muy clara la intertextualidad, son muy claros los diálogos, no son explícitos, no son explícitos, no es una escritora que se regodee en la cita, pero evidentemente hay una impronta con la idea de vivencia, con la idea de experiencia, con las ideas en torno a cómo las infancias y las adolescencias de cada una y cada una nos repercutan en nuestro ser y están en el mundo, que claramente tienen un vínculo directo y una retroalimentación con esta carrera profesional que llevó adelante Armonía Chepard, sin perjuicio de lo cual en 1950 ella publica, se publica bajo seudónimo La Mujer Desnuda, en una revista de muy cortito tiraje, luego en 1951 se vuelve a editar esta vez en una separata de la revista Clima y a partir de ahí ella se encargó de construir su imagen pública a partir de la separación de estos mundos por eso no es arbitrario que se le haya separado es decir no es un capricho no ha sido un capricho de los lectores de la crítica o de los estudiosos ella se encargó de construir una imagen pública en la que estaban muy diferenciadas su perfil como pedagoga como profesional del magisterio y su nombre elegido su identidad autoconstruida que fue Armonía Somers la escritora pero bueno como también algo que decíamos en la presentación de la revisión de la mujer desnuda se hizo una revisión muy linda ilustrada por parte de criatura editora acá en Uruguay y algo que decíamos es que bueno siempre el presente nos brinda nuevas herramientas y nos ilumina para comprender el pasado para comprender por qué esta escritora en su tiempo eligió esto también por qué las lecturas siguieron un poco este camino de escisión y también habilitarnos a la posibilidad de romper con eso y crear nuevos diálogos desde el respeto por supuesto y de la admiración más profunda que nos permitan comprender a esta escritora que como decía Caro fue catalogada o fue llamada rara también de la mano de Ángel Rama que fue quien instauró esta categoría te comento hablando de los raros de Uruguay que también tuvimos la charla anterior la del Hebrero y el año pasado también tuvimos Amarosa Di Giorgio así que venimos con los raros pegándole a full totalmente los raros y talentosos sí raros y realmente disruptivos cada una en su universo ficcional y también en su universo como intelectuales de nuestro país aquí les comparto para que sea como más fácil de armar el mapa porque no es tan sencillo estamos hablando de una escritora muy prolífica les comparto las fechas de publicaciones para que tengan como un panorama estamos hablando de la mujer desnuda que se publicó en 1950 en 1953 se publicó el derrumbamiento es un conjunto de cuentos los que están en azul son cuentos los que están en negro son novelas luego tenemos la calle del viento norte y otros cuentos en 1963 en 1965 de miedo a miedo en el 67 todos los cuentos volumen 1 y 2 53 67 un retrato para Dickens en el 69 aquí tenemos un periodo de silencio pronunciados casi 10 años y aparece Muerte por Alacrán después tenemos este texto que se llama Diez relatos a la luz de sus probables vivenciales que es un posfacio que está en Diez relatos y un epílogo que es muy interesante porque es una compilación que está a cargo de Ammonía Somers que además escribe este posfacio después nos encontramos con en 1982 con el tríptico derguiñano en el 86 con Viaje al corazón del día también en el 86 Sobre los elefantes en Cuenta Mandrábora que es su obra Suma en el 88 La rebelión de la flor una antelogía personal y El hacedor de girasoles en 1994 que es un texto póstumo cuando se publicó La mujer desnuda como les decía hubo un pequeño revuelo Es interesante porque muchas veces se dice que fue un escándalo y yo creo que la categoría de escándalo no aplica para nada en los tiempos en los que vivimos mucho menos donde los escándalos tienen un carácter espectacular o de espectacularización que esto no tuvo pero sí fue fue una irrupción problemática hizo ruido hizo ruido sobre todo en la comunidad de letrada monteviliana estamos hablando de una década muy peculiar la época se denominó también como la promoción crítica la generación crítica la generación del 45 realmente una época muy peculiar donde tenemos grandes referentes grandes intelectuales grandes escritoras y escritores y era un momento de esparvesencia se ha estudiado muchísimo esta generación crítica no es motivo de esta charla sería para varias charlas porque hay disputas hay líos entre ellos hay todo un debate público a partir de esta generación que fue sumamente rica sumamente productiva y que incluso algunos estudiosos posteriores han dicho que a partir de ahí nos ha costado mucho volver como generar el parricidio la ruptura con esa generación bueno justamente por las características que tuvo y sobre todo por el impacto público el impacto en el debate público eran actores también de la vida cotidiana de la vida política de la vida cultural de la vida económica eran intelectuales profesionales periodistas militantes entonces bueno toda esa conjunción más la creatividad más la enorme variedad hizo que fuera realmente una generación muy muy implosiva y explosiva o sea es que me decote el ciclo del año pasado que mencionaba Daniel justamente fueron cuatro encuentros sobre la generación de chicas en la generación del 45 y realmente es un impacto que todavía lo seguimos sintiendo sin duda porque además bueno esto que decía de que ellos y ellas mismas se leían se comentaban iban a las presentaciones es decir por eso digo fue una irrupción digamos muy ruidosa la de Armonía Somers en este marco en este contexto en donde los escritores y escritoras eran leídos por sus pares eran leídos por sus pares por los críticos por el universo letrado esa ciudad letrada de la que tanto se habla y bueno por supuesto que esta publicación bajo un pseudónimo ya nadie sabía cuál era la identidad real de ese escritor o esa escritora en una separata muy pequeña la segunda edición tuvo más tiraje pero casi que la compró toda la biblioteca nacional y sin embargo generó una especie de sismo una especie de terremoto interno que es muy gracioso cuando uno revisa los materiales de la época porque te podés encontrar de todo toda la variedad de especulaciones bueno se especulaba que era un erotómano el que había escrito esta novela por supuesto que después se pensó que era un conjunto de escritores bueno muy a muy a la vanguardia digamos muy influidos por la vanguardia después se consideró que era Carlos Brandi poeta también de la generación de 45 y además editor de la revista Clima le preguntaban a José Carlos Albers también un gran crítico de cine editor también de la revista Clima es decir hubo un murmullo y ese murmullo generó especulaciones sobre quién podía ser esa pluma que estaba atrás de este pseudónimo la identidad se descubrió mucho tiempo después no fue enseguida también hay un montón de mitos nos podríamos pasar toda la charla hablando de lo que se ha dicho de los testimonios que sí que yo creo que tienen un valor tienen un valor como parte de nuestra cultura pero incluso se comenta que Armonía iba a las primeras reuniones donde se discutía su novela y se quedaba ahí en el fondo escuchando y bueno nadie 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 imaginaba que era esa mujer esa maestra la que había escrito la mujer desnuda para quienes no no conocen la mujer desnuda para quienes no la hayan leído o también porque no para aquellos que quieran rememorar un poquito el argumento de la mujer desnuda la mujer desnuda tiene una protagonista que es Reben Kalinke que decide cortarse la cabeza autodecapitarse a los 30 años esta decisión es una decisión que toma luego de una noche muy tormentosa donde ya la narración nos va metiendo en un clima onírico y Rebeca se pregunta ¿qué ha pasado en estos 30 años? y se responde nada y a partir de ahí a partir de esa toma de conciencia se toma un tren se quita sus ropas llega a una casa que había comprado no queda todo claro en un lugar alejado muy muy poco poblado toma una daga que se encuentra adentro de un libro que está leyendo y se corta la cabeza hasta aquí uno podría pensar bueno estamos en presencia de un relato de suicidio de un intento de autoeliminación sin embargo Rebeca observa su cabeza observa cómo la sangre corre y en una sucesión de yo no diría de hechos porque más bien es una especie de discurrir del pensamiento de la conciencia ese stream of consciousness muy choiciano toma la decisión de volver a encajarse la cabeza y a partir de ahí es decir luego que textualmente se vuelve a colocar el pensamiento sale por ese pequeño pueblo por esa pequeña comarca se le llama comarca en varios pasajes desnuda y a partir de ahí obviamente genera toda una toda una revolución digamos en ese pueblo que encuentra a una mujer desnuda transitando digamos por el bosque que está que es el límite digamos el bosque y el río el límite de ese pequeño pequeño pueblo como como les decía Rebeca Linke entonces transforma su existencia y también transforma la existencia de los pobladores del lugar y en esta obra además se van digamos vislumbrando se vislumbran muchos de los temas que posteriormente vamos a a encontrar en la obra de Armonía Somers automáticamente se dijo bueno que era una novela erótica que era una novela con un contenido sexual explícito porque además todos los pobladores Armonía perdón Rebeca Linke lo que hace es meterse en la cama de los hombres del pueblo se les aparece desnuda los hombres empiezan a perder el juicio a perder la razón hay toda una línea para trabajar toda una línea de investigación que ha trabajado María Teresa Femini es una investigadora también argentina respecto al rol de las mujeres de esos hombres cómo ven esas mujeres a esta Rebeca Linke a esta figura que a veces es gradiva que se les aparece a los hombres y que les genera a esos hombres una una obsesión se empiezan como a obsesionar por esta por esta nueva presencia en el pueblo no les obviamente no les voy a contar el desenlace para aquellos que no la leí no les leí María José que quiero que los 70 que estamos acá vayamos a leer no por favor tengamos en cuenta que tirapistas tirapistas eso sí tengamos en cuenta que como nada como nada es fácil en la armonía Somers este es su primer texto tampoco lo es y por lo tanto conviene siempre no dejarse desalentar por la primera lectura porque a veces esto que yo ahora estoy resumiendo de una forma muy anecdótica tratando de sacar las acciones para convocarlos y para motivarlos a la lectura en la narrativa de armonía de Somers no es así es de una belleza inconmensurable es de una imaginación absolutamente desbordante en donde el lenguaje tiene una un protagonismo indiscutible y entonces bueno la lectura al principio puede resultar tal vez un poco confusa un poco difícil sin embargo cuando cuando en el transcurrir de las páginas este vamos encontrando una una especie de poética que es esa poética digamos que luego va a estar presente en toda la obra de armonía de Somers les voy a leer algunas cositas como algunas anécdotas que que también que son ilustrativas que me parece que que está bueno porque a veces se dice en esto que decíamos como fue poco conocida como no fue tan tan popular les decía yo fue fue muy leída por sus por sus padres pero no fue una escritora popular no fue una no fue una del Miragustini no fue una de Juana de Barbour esas escritoras que tuvieron reconocimientos en vida etcétera a veces queda como como el mito ay fue le dijeron tal cosa les voy a leer algunos algunos pasajes este interesantes por ejemplo Ángel Rama decía esto no podía ser de otro modo aunque como es natural lo sepamos tardíamente los políticos para nacer rompen la cáscara qué es lo que están rompiendo las mujeres en esta segunda mitad del siglo XX están desmontando los mitos de lo femenino Bobois Dixit y lo hacen apelando al fuego al barro a la porquería por auténtica necesidad de actuar en guerra contra infinitos prejuicios y convenciones y sin saber siquiera qué se busca o a dónde pretenden llegar de ahí que lo propio lo más espontáneo de sus obras sea el tono confesional subjetivo y frenético quiero ser justa con Ángel Rama porque si bien este fragmento que elegí lo elegí a propósito quiero ser justa con Ángel Rama y decir que Ángel Rama fue uno de los críticos y una de las personalidades que más alentó a Armonía Somas a lo largo de todo su vínculo digamos que fue su editor que la editó en Arca también Ángel Rama editó a Clara Silva y le hizo entrevistas escribió muchísimas veces sobre su obra y fue uno de los pocos que enseguida salió a portar fuego y a decir bueno esta es una literatura que me interesa porque es extraña porque es distinta porque es novedosa y sí también porque hay hay algo de lo frenético hay algo de la porquería que está saliendo sin embargo elegí este fragmento porque a pesar de todo eso y a pesar de que por supuesto reitero Ángel Rama fue su como se dice su gran promotor no deja no deja de haber también en su lectura de de Armonía Somas todavía un resabio en relación a bueno ¿qué están haciendo las mujeres? ¿qué quieren las mujeres? ¿qué quieren estas mujeres escritores? ¿no? no saben qué hacer y entonces son sensibles son frenéticas hablan de cosas que no se entienden evidentemente esto es todo un síntoma de la época que por supuesto Ángel Rama lo canalizó muy bien no así otros como Emil Rodríguez Moneal o como Mario Benedetti que definitivamente encontraron en la obra de Armonía Sommers algo que incomprensible pero además incomprensible con muy poco valor literario es el caso de Mario Benedetti les voy a leer un pasaje de Mario Benedetti dice en sus relatos publicados anteriormente La Mujer Desnuda Armonía Sommers había mostrado poco más que una falsa asimilación de ciertas tendencias efectistas de la narración contemporánea no puede decirse que los cinco cuentos que reúne el derrumbamiento hayan sobrepasado este ejercicio más bien gratuito de efectos esa mala digestión de lecturas tan riesgosas como seductoras sin embargo en algunas de estas narraciones Armonía Sommers demuestra que puede llegar a ser una buena cuentista que acaso lo sea desde ya pero que obstinadamente insiste en ocultarlo en una absurda sujeción a un prejuicio anticursi a una pose tenaz y equivocada esto decía Mario es muy interesante porque tiempo después cuando se publica La calle del viento norte y otros cuentos es el tercer libro estamos hablando de La mujer desnuda primero luego del conjunto de cuentos El derrumbamiento y luego llega La calle del viento norte y otros cuentos miren cómo cambia Mario Benedetti justo decirlo y también demuestra su enorme calidad y ética ahora sí es posible comprobar que los cuentos no se inscribían en una pose literaria sino en una auténtica angustia metafísica justo es reconocerlo aunque sea a diez años de distancia muy muy por la humildad sí no por supuesto y además bueno estamos hablando de tiempos muy complejos en donde bueno también como decíamos hoy el debate público estaba muy efervescente estos escritores también tenían un rol en nuestra latinoamérica y bueno Mario Benedetti se toma ese tiempo ese tiempo de reflexión y de alguna manera acomoda aquello que había dicho con la salida del derrumbamiento en 1953 les recomiendo tengo acá unos libros también para mostrarles para hacerlo como un poco didáctico tengo este libro que se consigue bastante poco entonces les quería mostrar la tapa cómo fue editado por primera vez la literatura uruguaya siglo XX de Mario Benedetti para que para que vayan viendo algunas de las ediciones de la de la época respecto a la obra de Armonía Sommers entonces La mujer desnuda es una es una novela que irrumpe una novela que parece como que emerge en un estado de situación de la cultura que todavía hasta el día de hoy continúa generando digamos múltiples lecturas múltiples debates luego se publica El derrumbamiento que es este conjunto de Cinco Cuentos después está La Calle del Viento Norte y otros cuentos y a partir de ahí ya tenemos a una Armonía Sommers de la cual ya se había develado digamos su identidad ya se sabía que era una mujer ya se sabía básicamente quién era y entonces tenemos un segundo momento que a mí me resulta muy muy interesante para compartir con ustedes por eso con Caro compartimos esas entrevistas a Armonía Sommers o la entrevista de Miguel Ángel Campodónico y la carta abierta de Sommers que es el trabajo que desarrolla Armonía Sommers para construir esta figura pública de escritora hoy Caro mencionaba lo de las fotografías lo de la fotografía la fotografía y Armonía Sommers no eran compatibles es decir ella no gustaba de las de las fotos era muy muy complejo pactar o acordar la una sesión de fotos digamos para reportajes o lo que sea realmente era muy difícil y por suerte no como ahora por suerte se le respetó mucho y no han sido públicas demasiadas fotos sin su autorización las fotos autorizadas por Armonía Sommers son las las fotos que están o bien en las ediciones de la época o bien en algún reportaje muy específico pero ella no a ella no le gustaba ser fotografiada y eso es un elemento a tener en cuenta porque creo que en estos tiempos de sobreposición a la imagen esto que decían enseguida ay bueno pero por qué no otra foto porque bueno habría que ver si esa foto es una foto bueno que de alguna manera le hubiera hecho feliz o por lo pronto hubiese tenido el visto bueno de esta escritora y también otro elemento importante son las entrevistas Armonía Sommers concedió un conjunto de entrevistas importantes Ángel Rama Miguel Ángel Campodónico a Carlos María Domínguez a María Estagilio pero las entrevistas ella las hacía por escrito las revisaba ¿no? las revisaba varias veces y recién después daba el visto bueno para su publicación se negaba a hacer entrevistas digamos grabadas sino que ella se tomaba su tiempo para bueno elaborar las respuestas esto a mi juicio es un valor muy importante no solamente como testimonio sino porque encontramos a una escritora que no no este no subestima otras formas de escritura así como escribía ensayos de carácter pedagógico también sus entrevistas están especialmente cuidadas y pensadas y reescritas ¿no? innumerables veces de hecho en la entrevista de Carlos María Domínguez él mismo lo expresa dice el lector podrá encontrar algunos giros literarios y eso es porque bueno armonía se tomó su tiempo con un café él también muy amable muy amoroso ¿no? se tomó su tiempo para reelaborar algunas de las respuestas que el lector va a encontrar esto es lo que nos dice justamente eso nos dice que ella se tomaba su tiempo para responder cada una de las preguntas el otro elemento es que también estaba un poco cansada estaba cansada de que siempre se le hicieran las mismas preguntas de que siempre se le hicieran las preguntas de por qué el sexo estaba tan presente en su obra que por qué había violaciones el tema de la violación generó muchísima controversia también entonces siempre se le preguntaban sobre los mismos asuntos la sexualidad el sexo la violación el erotismo la infancia la oscuridad de los relatos la convivencia entre los vivos y los muertos bueno de alguna manera ella empezó también como a elaborar estas hipótesis en cada una de sus respuestas si cortasa yo quería decir que a veces él estaba cansado de ser generoso con los entrevistadores porque siempre le preguntaban las mismas cosas claro tiene un poco de eso de armonía totalmente pero imagínate que además estamos hablando de un momento en la escuela era una escritora que evidentemente se le había marcado un perfil público más allá del que ella construyera que también no fue menor el hecho de que Ángel Rama en otro texto la llamara la loba esteparia digamos y que hoy yo le decía el otro día a una periodista si bien hoy puede resultar hasta elogioso que te digan la loba esteparia en su momento y en estas circunstancias y comprendiendo digamos el contexto del que estamos hablando era muy complejo para ella también no solamente separar estos dos universos de su inserción en el campo intelectual sino también revertir digamos a partir de la propia escritura estos roles o estos estereotipos que se le habían asignado les muestro que aquí tengo otro de los libros de los poquitos libros que se han editado en Uruguay de hecho hay dos ahora hay un tercero pero hay dos a la obra enteros libros enteros publicados a la obra de Armonía Somers este es Papeles Críticos es el libro de cabecera por múltiples razones por las personas que escriben por el conocimiento que además tuvieron de ella en este libro se encuentra la entrevista que ustedes pudieron leer en formato pdf y aquí ella dice perdón él dice ustedes notarán en ciertos pasajes de algunas de las respuestas un evidente tono literario esto se debe a que Armonía Somers pasaba aquella noche tormentosa y vuelta a la inestable calma de un mundo interior quiso reelaborar algunas frases y reformular determinadas afirmaciones por momentos la charla se fuma y el lenguaje coloquial casi desaparece no obstante el resultado se ve enriquecido por el aporte que el autor introdujo a la conversación grabada entre truenos lluvias y sorbos de café esto que les decía la construcción de su propia figura pública el ejercicio de la escritura también de las entrevistas y por otro lado otro detalle que no es menor y es que no debemos perder de vista que estamos en presencia de una escritora que escribió por un largo periodo de tiempo y que una de sus últimas obras fue solo los elefantes encuentran mandrágoras una novela compleja densa más de 300 páginas que tiene un carácter claramente autobiográfico y entonces bueno de alguna manera también esta construcción durante el tiempo de su figura iba a ser cortezcada por los lectores cuando saliera a la luz esta obra suma que ella le llama en alguna ocasión la caja negra que es su caja negra que allí se pueden encontrar muchos de los elementos que le han preguntado durante toda su vida algo que también parece súper transparente y que no es o sea si uno va a leer solo los elefantes encuentran mandrágoras para encontrar bueno cómo fue la infancia de Armonía Chepare si es verdad todo lo que se dijo o no su infancia la turbiedad de los vínculos familiares etcétera bueno no eso no está allí no por lo menos a simple vista y o no en el primer nivel de lectura de todos los niveles de lectura que tiene esa novela les comparto en pantalla nuevamente una de las de las respuestas que da Armonía Somers a 40 años de la mujer desnuda es una respuesta que le da a Carlos María Domínguez en 1990 para Clarín me parece sumamente interesante dice los escribidores lo prefiero decir lo prefiero decir escritores solemos adelantarnos a las cosas intuición premonición es lo que pasó con la mujer desnuda si yo la escribiera ahora no pasaría nada se leería como una novelita rosa en aquel momento se venía el mundo encima entonces habrá parecido una ruptura hoy ya está todo tan roto que nadie se da cuenta a mí me han catalogado de destrozona del idioma continúa pero si yo he destrozado un poco ha sido conscientemente porque la literatura peinada a la gomina es una mala pituquería bueno además de que cada fragmento por eso digo sus entrevistas son un material único podríamos hablar solamente del conjunto de estas entrevistas porque realmente rompen obvio con el formato de la entrevista de las apuradas que grabás después de grabás y toda esta toda esta cosa del ejercicio periodístico y en cambio hay que tener muy en cuenta que las entrevistas de Armonía Somers son escritas por ella y son literarias absolutamente tienen un valor testimonial algo que como decíamos al inicio ella trabajó muchísimo ella trabajó mucho el valor del testimonio en la literatura infantil y juvenil y claramente tiene una concepción de lo que significa el testimonio desde el punto de vista literario y también político digamos muy muy importante y muy claro digamos no es no es arbitrario no es para nada casual algunos de las algunos de los temas que podemos como encontrar a lo largo de la obra de Armonía Somers que ustedes vieron es una obra muy extensa que si no se nos va el tiempo solamente hablando de la mujer desnuda pero algunos de los temas que podemos encontrar en la obra de Armonía Somers como una recurrencia a lo que dice justamente el coordinador de este libro Kose que hay una trayectoria poética en la obra de Armonía Somers algunos de los temas que podemos encontrar entonces en su obra la preocupación por la muerte el vínculo con un dios esquivo pero presente el deseo y el sufrimiento cristalizados en el cuerpo las configuraciones familiares implosivas la homosexualidad la maternidad en tensión la miseria el abuso y la carencia y la pregunta por la condición humana son algunos de los temas posibles que podemos encontrar leyendo sus textos estos temas no son de aprehensión inmediata como ella dice también en alguna entrevista con Campodónico específicamente no se encuentran a la luz del sentido no están a la vista sino que se construyen como signos como constelaciones semióticas muy difíciles si uno quiere encontrar un significado apresurado esto de apresurado también lo dice ella en unas cuantas ocasiones les voy a hacer un breve muy breve pantallazo por algunos de los textos que me parece importante comentarles o recomendarles tal vez porque también Armonía tiene muchísimos cuentos entonces tal vez uno dice bueno empiezo por los cuentos tal vez los cuentos resultan más sencillos son más breves los puedo volver a leer una, dos, tres veces y después bueno me meto con las novelas les hablaba del derrumbamiento el derrumbamiento se publica en 1953 pero la escritura del cuento el derrumbamiento que abre el libro de cuentos data de 1948 acá otra anécdota ella cuenta que estaba en la rambla de pocitos llena de hojas y de papeles y que entonces el viento arremolinó esos papeles y ella dice sería la furia del diablo porque todo parece poético hasta que aparece la furia del diablo y tiene mucho sentido porque este primer cuento que es el derrumbamiento tiene como protagonista un negro fugitivo que ha cometido un homicidio y que sale por la noche una noche de tormento una noche muy hostil y llega y encuentra un refugio un refugio súper precario muy precario estaba cayendo a pedazos y ahí se mete hay un montón de cuerpos ahí tirados en el barro el negro se saca la ropa para refugiarse hay esa tormenta atroz y ve la imagen de la Virgen María una imagen una estatuilla de la Virgen María ella venía ella venía rogándole a la Virgen en el camino la cosa es que la Virgen se comunica con el negro y le pide que la toque y le pide que la toque con la yema de sus dedos para que derrita la cera se toca para derretir la cera a partir de ahí por supuesto como siempre el relato comienza también a tener momentos que parecen oníricos no sabemos bien si esto el negro lo está soñando si la Virgen María efectivamente está queriendo tomar cuerpo lo que sí es claro es que hay una mujer que es la Virgen María que quiere salir de donde la pusieron que es una estatua y ella le explica al negro que quiere que la toque para hacerse mujer y para salir a vengar a su hijo muerto este es el libro que abre el derrumbamiento tampoco les voy a contar el final tampoco les voy a contar toda la polémica que se armó porque si hubo contacto carnal o no con la Virgen María si entonces es un texto blasfemo como puede ser se intercalan pasajes bíblicos y un montón de cosas un relato breve pero con una potencia increíble bien recordar que una de las cositas que leí de los datos curiosos que la mamá de ella era muy católica y el papá era anarquista que pasa lo mismo con Ida Vilariño que casualmente también tenía madre católica padre anarquista y también esas dos como esa convivencia entre lo religioso y lo pagano por decirlo de alguna manera yo creo que hay una fuerte preocupación una preocupación como decía Mario Benedetti una angustia metafísica pero imponente imponente porque porque no es no es que sean dos tradiciones en colisión sino que es la necesidad de un dios en varios textos o sea la presencia religiosa los textos bíblicos en la obra son una constante en la mujer desnuda el cura del pueblo es uno de los tocados por esta mujer desnuda y en la liturgia en la misa reconstruye el Edén y habla de la mujer desnuda es decir no solamente se llama Eva y se llama Eva y además es impresionante porque el intertexto funciona de manera perfecta y eso se debe por supuesto a un conocimiento minucioso de los textos de carácter sagrado pero además hay unas preguntas respecto a Dios que no son las habituales es más una tensión entre la presencia y la ausencia de Dios en esto que vos decías claro aquí ahí se ve claramente se ve bueno pero si Dios existe ¿por qué el hombre está solo? hay un problema con la soledad con la libertad y esas preguntas respecto a la libertad la soledad y la condición humana dialogan con esa presencia ausencia búsqueda de un Dios esquivo por momentos esquivo y por momentos muy injusto me acuerdo de un pasaje en un cuento que se llama en la puerta violentada que dice Dios no existe puesto que no sirve para los que se quedan solos en el cuento el entierro si no me acuerdo más sí en el entierro Dios manda un diluvio impresionante en el momento justo de darse cultura es decir bueno con la lluvia cuando sigue lloviendo bueno acá decimos sigue nevando si Armonía estaría acá con nosotros arrancaría con sigue nevando maldita vir en realidad pero bueno el tema de la lluvia sí el diluvio la lluvia también el amarillo el sol son también elementos muy fuertes yo no no sé si hablar de símbolos porque no funcionan tanto como símbolos son parte de esta configuración tan peculiar de la obra de Armonía Somers donde no hay una no hay expresamente una construcción simbólica y ah bueno el sol representa sino que todo es extremadamente alegórico y se va uniendo con esa bueno con ese don único que tuvo Armonía Somers para tejer esos relatos a veces muy muy breves con una densidad impresionante una constelación una constelación de pequeños recortes de vida sí porque además todas sus lecturas de sus primeros años fueron lecturas anarquistas especialmente Bakunin pero no solamente también toda la literatura de Folletín de la cultura y de la contracultura anarquista que durante muchísimos años en Uruguay fue muy 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 importante a pesar de que después como todo igual que con Armonía Somers se suele privilegiar algunas configuraciones y otras invisibilizarlas o no darles la relevancia que tuvieran pero lo cierto es que tanto bueno no sé Florencio Sánchez Horacio Quiroga escritores que tuvieron un vínculo muy muy relevante con el anarquismo en su tiempo también en la casa de Armonía Somers había un papá anarquista que además era un lector era un letrado ella dice que era un poeta un lírico un anarquista lírico dice que era su padre y entonces estas lecturas obviamente están digamos tiñan buena parte de esta tensión entre la condición humana individual la libertad del hombre y toda esta cuestión de raíz anarquista con la pregunta por la presencia o la ausencia de un dios que cuando aparece en vez de colaborar en una situación de dolor de desasosiego de búsqueda de ayuda lo que hace es destruir o no colaborar con lo que está sucediendo sino todo lo contrario como esto de enviar un diluvio así que estas tensiones son súper importantes a quien le interese esta novela suma sobre los elefantes encuentran mangráboras bueno allí la tradición toda su no digo tradición pero toda su formación todas sus lecturas todo su saber respecto a la a la a la literatura anarquista está de principio a fin de hecho la protagonista se llama sembrando flores que es el nombre de un texto de una novela de folletín anarquista es decir que a partir de ahí todo digamos y las protagonistas leen las novelas de folletín anarquista bueno todo un universo también increíble muy muy poco abordado como les decía María Cristina de Almagro que es la directora del fondo Monía Somers en la Universidad de Potier es la que ha trabajado específicamente solo los elefantes encuentran mandrágoras y bueno ha trazado múltiples vínculos desde el propio nombre desde la propia elección del nombre Armonía pero todos los intertextos que hay por debajo que son impresionantes y que lo bueno es que nunca se acaban es como una literatura que empezás a leer de nuevo y dices bueno pero como no me había dado cuenta de esto como no me di cuenta de este tema en este momento como no lo vi como no presté atención a este detalle en ese mismo libro también el segundo libro después de la revolución que causó la mujer desnuda saca este segundo libro que tiene El derrumbamiento después tiene Requiem por Goyo Rivera en donde hay un vínculo entre dos varones que no termina de estar muy claro pero que claramente puede tener una sublimación homosexual segundo libro 1953 este tema de la homosexualidad como les decía hoy también está presente en la obra de Armonía del Somers de formas muy diversas por citar uno La inmigrante un texto también un cuento breve en donde una madre debe contarle a su hijo que tiene una relación lésbica o sea que no es solamente un cuento un texto sino que son trazos recurrencias que van a ir viendo cuando empiezan a leer los cuentos y van a encontrar muchísimos yo les estoy diciendo algunos para entusiasmarlos después El despojo que es otro de los textos que causó otra pequeña gran polémica digamos es un granjero que abusa o viola a su mujer la mujer se va con un empleado ese empleado a su vez viola a otra mujer a un adolescente hay como una cadena de abusos dichos no dichos muy complejas ella en numerosas ocasiones se detuvo tanto en el derrumbamiento como en este texto para darle como una una lectura clara a estos textos diciendo que estos textos son de carácter simbólico que que no por ejemplo en el caso del derrumbamiento que que lo que hay es una necesidad de desmitificación que lo que la la Virgen María quiere salir del mito en el que se le dan impuesto y entonces el símbolo sexual del tocar al otro bueno y así este pero de todas maneras por supuesto que durante muchísimo tiempo predominaron estas otras lecturas ¿no? y también con justa razón porque porque no no son temas este no eran temas habituales y yo considero a diferencia de lo que ella dice que dice ahora está todo roto yo no creo que haya muchísima literatura que tenga esta digamos esta calidad literaria para para representar estos temas ¿no? es realmente bastante única es una es una joya este impresionante nosotros acá en general decimos María José que somos muy democráticos inspiradas pero solamente hablamos de los escritores que nos gustan así que ahí nos volvemos arbitrarias absolutamente y esa armonía tiene un poco tiene un poco que ver con eso de ser única sacándole el mote de rara pero esta cosa de única de auténtica de 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 diferente y y tan contundente por otro lado sí totalmente que también nos ayuda mucho a pensar los mapas ¿no? a pensar los mapas los mapas literarios de nuestros países de nuestras regiones yo que sé ahora pensando pienso en Clarice Lispector ¿no? pero tengamos en cuenta que La Mujer de Nueva se publica en 1950 que es el mismo año en que se publica el segundo sexo en Simón de Boguá quiero decir es es este y si uno piensa y dice bueno ¿cuál es la cuál es el leitmotiv del segundo sexo? no se nace mujer se llega a hacerlo ¿qué es lo que hace Rebeca Linke? se saca la cabeza y decide ser otra mujer se vuelve a poner la cabeza y decide hacer lo que ella quiere hacer y lo que lo que hace es funcionar como espejo de la represión del absurdo de unas vidas encerradas en sus casas ahora me acuerdo de otro tema increíble que es la maternidad el problema de la maternidad de la armonía de Somers la maternidad no deseada la maternidad como como consecuencia del instinto animal ya aparece la mujer desnuda cuando cuando la mujer de Juan y ahora van a aparecer ahora van a en un año el cura va a tener que darle bautismo a 50 porque está todo el mundo como loco en el pueblo dando cuenta como como de eso como la consecuencia del instinto animal ¿no? y no tanto el deseo de ya sea de la conformación nuclear o de la mujer y de la naturaleza humana en esto de la reproducción y todo hay varias intervenciones María José que no quiero dejar que se me escapen Cristina Barone dice el nombre armonía es anarquista lo uno con otro otro comentario que me están preguntando acá por qué ella se cambia de nombre también preguntan dice ¿crees que la mujer desnuda está escrita en clave feminista? bueno acá José dice quizás la mujer desnuda de Armonía Somers obliga a una lectura distinta de la mujer desnuda del poema una mujer desnuda y en lo oscuro de Mario Benedetti felicitaciones María José por la excelente exposición sobre la escritura sumamente compleja y agradecimiento a nosotros así que también acá otro de los comentarios ponen la mujer la mujer no alcanzaba aún aventurarse más allá de los actos simples en parte del armamiento a todo eso te dejo María José todas esas intervenciones quiero detener a ver sí el vínculo Armonía Somers y Mario Benedetti es un vínculo como si te dijera poco es un vínculo casi que políticamente incorrecto porque Mario Benedetti al ser un escritor tan popular y tan popular me refiero cuando me refiero a un escritor popular me refiero a un escritor leído leído por la gran mayoría no solamente de los uruguayos sino de los latinoamericanos y estamos hablando justamente de lo opuesto es decir de una escritora a la que le costaba muchísimo publicar no me da el tiempo para decirles todos los ejemplos pero miren esto en el 76 termina de escribir solo los elefantes se encuentran mandrágoras su obra suma lo dijo en varias entrevistas se lo dijo sobre todo Miguel Ángel Campodón que puso mucho énfasis en la escritura de ese texto que fue además un texto donde ella expone toda su enfermedad y demoró 10 años en poder publicarlo entonces digamos que estamos es un contrapunto a mí que me encantan esos vínculos poco correctos sería todo un tema de investigación súper interesante poder leer ambos escritores uno a la luz del otro para trazar diálogos también discrepancias también posibilidades de lectura de nuestro pasado cultural y también de nuestros presentes como lectores y lectores acá Emilia también propone que sería interesante un vínculo entre Elmir Agustín y Armonía Sombre acá me parece que salen muchas charlas muchos cruzamientos me parece hay algunos hay algunas ahora si quieren les hago un repaso chiquitito en el final sobre alguna bibliografía que considero que nos puede iluminar pero no quería dejar pasar una pregunta que era la de por qué decide cambiarse el nombre como les decía al principio el hecho de que Armonía Liropeya Echepares fuera una profesional tan destacada en el ámbito del magisterio y de la investigación y del archivo recuerden que tenía un cargo muy relevante para su tiempo que era el centro de documentación pedagógico no era no era un cargo menor y además accedió a él por concurso y además de todo eso detalle que bueno que dejé pasar pero para que se entienda un poco ella era el sostén de su familia de origen ella era sus hermanas eran dos personas que no se desenvolvían muy bien y entonces ella las solventó económicamente toda su vida eso no es un detalle menor porque ella no podía perder su empleo yo no diría bueno pero hasta el día de hoy para las mujeres a veces es muy complejo compaginar la vida profesional con la exposición pública cuanto más en ese tiempo cuanto más cuando de la maestra dedicada y la intelectual e investigadora pedagógica hay que hacer un puente rápido a la escritora de el derrumbamiento digamos no era tan sencillo además de todo lo que ya vimos además de todo por supuesto que está sin lugar a dudas está la perspectiva de género aquí porque escándalos hubo siempre y escandalosos también y de hecho Ángel Rama la coloca en la genealogía del otro mundo o sea o de Felisberto figuras excéntricas en el ambiente cultural pero eran hombres y armonía este padre no igual te cuento que el chat están con las relaciones preguntan sobre Marosa Di Giorgio sobre Alejandra Pizarnik sobre Cristina Peri Rossi quieren saber todas las relaciones con ellos bueno yo no sé todas las relaciones ya lo aclaro porque además yo creo que siempre es importante decir que uno algo no sabe porque hay que desconfiar del que sabe todo yo no sé todo solo hablo de lo que sé con Alejandra Pizarnik ni siquiera se me hubiera ocurrido y me encanta Alejandra Pizarnik pero ahora que lo mencionan sí se podría hacer se podría hacer una buena cosa sí con Cristina Peri Rossi comparten generación por supuesto que hay vínculos al igual que con Idea Vilariño al igual que con María Eugenia o sea sí sí con Clara Silva sin lugar a dudas por supuesto que sí hay algunos matices Cristina Peri Rossi es una de nuestras escritoras exiliadas recordemos que Armonía sigue escribiendo en dictadura sigue trabajando en Montevideo es decir no es también una excéntrica de la literatura comprometida de los años 60 bien ahí hay otro parte aguas del que podríamos hablar largo y tendido pero Armonía no digamos no participa de ese movimiento de los escritores y escritoras comprometidas que hubo en Uruguay también todos muy nucleados en el semanario marcha entonces bueno por ejemplo con Peri Rossi ahí ya hay un quiebre muy importante y Peri Rossi se exilia muy tempranamente luego por ejemplo con Idea Vilariño compartan el lugar de trabajo en un momento ya estoy en las en la típico uruguayo que todo el mundo se conoce con todo el mundo comparten el lugar de trabajo Idea Vilariño y Armonía Somers pero no fueron amigas bueno sí vínculos hay un montón volviendo al tema del nombre solamente quería decirles que por otro lado también a mí me interesa mucho pensar que su elección el nombre Armonía Somers no solamente fue para salvarse la vida no solamente fue porque necesitaba todo esto que yo les contaba que era pragmático y concreto y no venía de una familia aristócrata y no venía de una familia ilustrada como buena parte de los intelectuales de la generación crítica digamos la verdad pero además también hay algo de la propia construcción de su propia construcción de su propia identidad y yo decía hoy segundo Rebeca Linke se saca la cabeza y se la vuelve a poner y Armonía Somers que deja a Armonía Chepard allí y se coloca una nueva identidad para justamente ir a dar batalla digamos en el universo cultural desde otro lugar y siendo otra también y no cargando con el estereotipo de los roles asignados a una maestra de su magnitud además me parece que no solamente una cosa como hay pobre no podía hacerlo bueno digamos que escribió los textos más disruptivos de las últimas décadas por lo tanto como poder podía tal vez también fue un gesto revolucionario y un gesto crítico respecto a su entorno cambiar de identidad y bueno y elegir elegir quién ser que es también lo que hace la mujer desnuda elige quién quiere ser y si me olvido de otra pregunta me avisa no venimos bien quería decirles un par de cosas en relación a esto que tal vez también les puede les pueden ser útiles me había marcado un montón de cosas pero no importa la pregunta se prometió que va a ser un encuentro de dos horas ya les mostré estos libros que son como objetos lindos para ver porque ya no se reeditan luego también tengo este que no se los mencioné pero es súper importante Ana María Rodríguez Villamil es la investigadora y escritora de este texto que se llama elementos fantásticos en la narrativa de armonía Somers hay muchos fragmentos de este libro en internet se consiguen unos cuantos es importante este libro de Rodríguez Villamil yo creo que se ha valorado también bastante poco Rodríguez Villamil asume una perspectiva de género para estudiar los elementos fantásticos a la luz de lo que se considera fantástico según Todoro y a partir de ahí hace todo construye todo un aparato metodológico y de investigación muy interesante y además uno de los pocos libros que se editó en Uruguay completos dedicados a armonía Somers una cosa que les quería comentar que no quiero dejar pasar es que hace hace un tiempo hago un paréntesis hoy alguien señalaba y decía se preguntaba sobre qué se podía leer yo hay muchos hay muchos papers escritos sobre armonía Somers hacen un googleo y van a encontrar cosas y cosas y cosas y no solamente prensa papers en congresos en Pittsburgh está lleno no sé por qué a mí me interesa nombrarles en honor a armonía Somers a las críticas uruguayas que contra viento y marea fueron trabajando a armonía Somers más allá de las enormes investigadoras sobre todo argentinas como Susana Zanetti pero aquí Karina Blixen es la encargada de elaborar el capítulo de la historia de la literatura uruguaya 1997 dedicado a armonía Somers Ana Inés Larré Borges tuvo un vínculo personal con armonía Somers y trabajó mucho investigó mucho sobre su vida y ha escrito cosas que se pueden consultar fácilmente Alicia Torres también investigadora docente además al igual que la Inés y me quiero detener en Alicia Torres para ir cerrando contándoles algunos elementos que me parecen importantes ustedes saben que los restos de armonía Somers están sepultados en el cementerio británico de Uruguay el año pasado Alicia Torres publicó un texto en el que llama a las autoridades hacen un llamado porque no hay nadie que sea responsable digamos de seguir cuidando y pagando lo que es necesario para conservar esa sepultura armonía Somers compró ese lugar está allí sepultada junto a su esposo del que no hablamos pero también un personaje increíble y junto a su mamá allí ella quería ser enterrada allí el primer problema que hubo fue que ella quería que dijera armonía Somers que no era su nombre civil por lo tanto fue todo un problema finalmente se solucionó todo esto en vida todo esto en vida y es impresionante y lo otro les quería contar es que ella además pidió que hubiera una araucaria que hubiera una araucaria en su sepultura y de hecho en el texto que se llama Un remoto sabor a cal está dedicado a la araucaria de Montevideo allí ella ya empieza a dar todos estos indicios que yo les decía de construir su propia imagen pública y su propio discurso público respecto a sí y también ella decide que haya en su sepultura una araucaria aquí también vendría otro tema que queda para que lo conversen ustedes para que lo conversen por ahí en donde consideren más oportuno respecto a los derechos de autor que también son todo un tema en el caso de Armonía Somers porque aquí los reclame y bueno convendría que también como sociedad le demos un valor y digamos bueno eso que los derechos de autor están dando y que no van para nadie podrían perfectamente estar para el cuidado de este tipo de cosas les comparto una foto que tengo por acá en esta foto ahí nombraban a Amarosa de Giorgio exactamente acá tenemos a Amarosa de Giorgio tenemos a Adolfo Linardi Armonía Juan Ignacio Rizzo y atrás está Rómulo Cosso que ya se los mencioné que fue el colaborador de este libro Papeles Críticos uno de los textos de cabecera a mi juicio porque además está escrito por Uruguay así que eso es algo también importante tener en cuenta voy a cerrar con esta frase que es una frase un enunciado que está en la carta del Cabildo escrito en 1993 recuerden que ella muere en 1994 y que dice alguna mañana me habré levantado de día imposible a decirles que me voy pero me quedo no dejen de quedarme eso es lo que importa muchas gracias María José muchísimas muchísimas gracias tengo el chat que arde de todas las felicitaciones de todo lo que les está dejando esta charla preciosa preciosa quiero avisarles a todos que la charla va a quedar colgada en el YouTube de Inspiradas que les vamos a mandar mañana posiblemente todas las referencias de los libros de los que habló María José pidieron ahí la entrevista quédense tranquilos que todo el material que se habló acá vamos a hacer un mini resumen vamos a mandar todo con las referencias y de nuevo como siempre no duden un minuto si tienen dudas si quieren más material pedirnos nosotros le quemamos el cerebro a María José y ella les manda todo se los prometo y como siempre les contamos cuando terminamos las charlas damos los avisos parroquiales y contamos qué es lo que viene después pero esta vuelta vamos a hacer un pequeño bloque donde tenemos amigas y amigos hermosos que están haciendo cosas muy lindas una de ellas es Anabel Aguilar Bradley amiga querida escritora costarricense de acá de Canadá acaba de publicar rastro de loba es un poemario de nueve poemas en español inglés y francés que me lo hizo llegar gracias Anabel a nuestros amigos vayan corran a comprarlos le vamos a dejar la referencia gracias Anabel por compartirlo también nos llegó de Argentina de Julieta Benedetto que es una maravillosa maravillosa traductora y de una dulzura impresionante que acaba de sacar Macunaíma que es un libro de Miguel de Andrade el escritor brasileño hizo una traducción preciosa vamos a compartir el video de la charla que dio en el Malva y también invitarlos a nuevas lecturas de nuevos autores con buenas traducciones siempre recuerden presten atención tema traducciones también María José nos pidió y estoy feliz de compartir el libro de crítica uruguaya ante el cine nacional que acaba de salir también a comprarlo a leerlo a decirle a todos los parientes que estén en Uruguay que nos manden libros de regalo para la próxima navidad que dejemos de comprar ropa y pavadas y manden libros de regalo recordarles que los martes a las 7 de la tarde por la radio Futuroc está marcado como leído el programa de Eugenia El Sicabo donde también hay reseñas de libros todo eso y muchísimas cosas más ahora sí los próximos dos encuentros seguimos con narrativa y poesía latinoamericana vamos a tener a la genial Blanca Varela poeta peruana el día 11 de abril los invitamos a todos y el 25 seguimos con el ciclo de uruguayos y vamos a tener la charla sobre José Mores Solí gracias a todos y a cada uno por acompañarnos una y otra vez para nosotros es un placer enorme compartir este espacio la generosidad de María José la buena onda de todos los uruguayos que han hecho esto posible los chicos del instituto de la dirección de cultura ni hablar de Daniel hacen posible esto siempre digo inspiradas es una suma de generosidades gracias de corazón no duden en escribirnos les prometemos tardamos en responder porque son muchísimos los emails pero les prometemos que contestamos a todos María José gracias de corazón por esta charla preciosa preciosa que has compartido con nosotros de corazón muchas gracias claro si me permitís quiero hacer una salvedad que la iba a hacer hoy y después cuando arranqué que capaz que parece una cosa de perogrullo pero es importante siempre ser muy claros no soy doctora en semiótica soy doctoranda en semiótica cuando defienda mi tesis en el doctorado allí pasaré a hacer le teníamos fe le teníamos fe María José por eso buenísimo gracias a todos y a cada uno Daniel una vez más gracias por acompañarnos y este aplauso María José es para vos muchas gracias gracias a todos gracias por acompañarnos que bueno ustedes cuenta la cantidad gracias gracias